Bueno, yo aconsejaría a los posibles estudiantes por encima de la edad de 40 años que tomasen verdadera cuenta de la oferta de la Universidad Isabel I porque te proporciona conseguir ese objetivo que igual en un momento dado dejaste atrás porque tuviste otros compromisos sociales, familiares y con este método, con esta universidad, yo estoy comprobando que se puede. Gracias por ver el video.